Adiós Y que es otra la que quiero No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería Qué fácil que se olvidan las palabras que hace tiempo fueron mías Adiós, es mi último adiós Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós, adiós Bye bye Ay hui hui, ponte pa' mí ¡Oltra banda! Adiós Qué difícil es decir Que casi no puedo seguir Y que es otra la que quiero Tal vez estés pensando que de unirme quedé sola y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día Y decirte que te quiero Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Te confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós, adiós 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 Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Te confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós, adiós Música Ponte pa' mí A lo que es con la mimón ¡Oltra banda! Música Música